Actualmente existen dos consolas que están en el tope, la Playstation 5 y la Xbox Series X. Si quieres saber cuál es mejor, pues quédate en este video. Y no olvides, si me sigues en Youtube, este año conseguirás novia. Créeme, sí funciona. Todos conocemos a la Playstation 5, que salió el 19 de noviembre del 2020. Esta consola nos permitirá jugar videojuegos a 4K a 30 FPS. También podremos escuchar música del Spotify, ver series en Netflix, etc. No hay mucho de qué hablar, pero en comparación con la Xbox Series X, esta consola nos ofrece muchas más funcionalidades. Ya que podremos entrar hasta nuestra clase en virtual en Zoom, también reactar documentos en Word y usarlo como si fuera una PC. Y lo más curioso es que cuenta con un Game Pass donde podremos unirnos por tan solo un dólar la primera vez. Realmente Microsoft hizo las cosas demasiado bien para el lanzamiento de esta consola. Así que no esperes más y en vez de comprarte una Playstation 5, cómprate una Xbox Series X, pero ya.